Hemos realizado el primer método, vamos en este momento a proceder al siguiente método, método de sustitución. Para eso vamos a borrar todo, vamos a mantener el valor de cada incógnita para su posterior comparación. Lo que vamos a realizar es el método de suma y resta. ¿En qué consiste? Consiste en que cambiemos el signo de una de las incógnitas para que de esta manera se vayan simplificando y vamos eliminando una por una las incógnitas. Vamos a seguir, en este momento vamos a tomar la ecuación 1 y la ecuación 2, pero vamos a eliminar esta vez Y. Comenzamos con la ecuación 1 y 2 y nos quedaría X más Y más Z igual 6. X menos Y más 2Z igual 5. Vemos que el signo de la primera y la segunda ecuación son contrarios, de esta manera si podemos eliminar directamente Y. Entonces eliminamos y nos quedaría 2X más 3Z igual 11. Esta ecuación la vamos a numerar como nuestra ecuación 4. De la misma forma procedemos a tomar la ecuación 1 y la ecuación 3 para poder eliminar las Y. Copiamos la ecuación 1 de la misma manera sin alterar y copiamos la ecuación 3 para que pueda eliminarse las Y. menos Y menos 3Z igual a menos 10. Vemos que son similares, entonces se pueden eliminar de la misma forma. Nos queda 2X menos 2Z igual a menos 10 más 6, nos quedaría menos 4. Hemos encontrado nuestra quinta ecuación de este método. Recordemos que este método es diferente, este método es el método de suma y resta. Hemos encontrado dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta vez procedemos a igualar las dos para poder simplificar 1. copiamos la ecuación 4 de la misma forma, 2X más 3Z igual a 11. Y a la ecuación 5 vamos a proceder a cambiar de signo para de esta manera que puedan simplificarse las X. Nos quedaría 2X menos, como cambia de signo nos quedaría positivo, 2Z igual a 4 positivo en este caso. Podemos de esta forma simplificar 2X, nos quedaría 5Z igual a 15. De donde podemos despejar el valor de Z que será igual a 15 quintos. De donde Z es igual a 3. Hemos procedido a encontrar un valor de la incógnita que sería Z. Ahora, este valor de Z vamos a reemplazarlo en cualquiera de las ecuaciones, la 4 o la ecuación 5. Vamos a reemplazarla en la ecuación 4. Sería 2X más 3 que multiplica a Z, que ya sabemos que es 3, igual a 11. Sería 2X más 3 por 3, 9, igual a 11. 2X, el 2 que está positivo pasa al otro lado a restar. Sería menos 9. De donde 2X es igual a 2X, despejamos igual a 2 sobre 2 y X será igual a 1. Tenemos dos valores. Ahora, el valor de X y el valor de Z lo vamos a reemplazar en cualquiera de nuestras tres ecuaciones primitivas. Vamos a reemplazarla en la ecuación primera. X más Y más Z, igual a 6. Ya sabemos que el valor de X es 1, más Y que es nuestra incógnita, más el valor de Z que sería 3, igual a 6. Ahora, Y más 4, igual a 6. Entonces, despejamos el valor de Y, sería 6 menos 4, de donde Y es igual a 2. Hemos encontrado nuestras tres incógnitas, que sería X igual a 1, Y igual a 2, Z igual a 3. Podemos ver, de esta forma, que la ecuación realizada por el método de sustitución y por el método de suma y resta, tienen los mismos valores. Significa que la podemos resolver por estos dos métodos.